Me estoy volviendo un borracho Por estar pensando en ti Mi memoria te recuerda Ya borracho soy feliz Por estar pensando en ti Tu imagen mi mente invade Con recuerdos de un ayer Cuando te tuve en mis brazos Tu te fuiste y yo quedé Con recuerdos de un ayer Memorias que en sano juicio No las puedo soportar Aquí tomando te espero Creo que vas a regresar Aquí tomando te espero Creo que vas a regresar Creo que vas a regresar Me aconsejan mis amigos Que no piense más en ti Sacarte a ti de mi mente Eso sí me hace sufrir Que no piense más en ti Si no regresas mi vida Borracho voy a morir Estoy desde que te has ido Solo esperando por ti Solo esperando por ti Borracho voy a morir Memorias que en sano juicio Memorias que en sano juicio No las puedo soportar Aquí tomando te espero Creo que vas a regresar Aquí tomando te espero Creo que vas a regresar Creo que vas a regresar